Hola que tal a todos, bienvenidos al resumen corto de la etapa, la etapa número 3 del Criterion Dauphinet, etapa de 172,2 kilómetros, aquí podemos ver que tenía un puerto de cuarta categoría, lo encontramos en el kilómetro 29,4, un sprint bonificable en el kilómetro 65,8 y un último puerto, pero de tercera categoría. En el kilómetro 83.9, aquí también podemos ver que hubo una caída y el afectado Guillain Martín, faltando ya 15 kilómetros para la meta, también otro afectado Warren Barguil, compañero del colombiano Nairo Quintana, casi todo el Cofidis estaba aquí en esta caída, pero el más afectado fue Warren Barguil. Aquí también podemos apreciar que todo el Cofidis estaba esperando a su líder, lo iban a llevar aquí a falta de 13,4 kilómetros para la meta, lo iban a llevar al pelotón. Lograron conectar, pero aquí podemos ver que después que conectaron, se estaba abriendo otra brecha, estaban rondando a 80, 71 kilómetros por hora estos corredores, pero por fin pudieron llegar y unirse al pelotón. Ya aquí en el remate, últimos 678 metros, el Ineos estaba en la punta tratando de acomodar a Geraint Thomas, pero ahí en una segunda posición vemos a Sonny Cole Braley. Así es, aquí ya podemos ver ya cuando todo el pelotón está lanzado en busca de la victoria. Y aquí señores, pegado a la valla, podemos ver que el primero en lanzar el ataque fue Alexander Aramburu. Aquí lo tenemos, Sonny Cole Braley está por la mitad de la pista, pero se le pone, al ver que Aramburu tiró el ataque, se le va a la rueda. A la rueda de este corredor, no lo quiere dejar escapar, no quiere dejar perder esta oportunidad de esta victoria. Aquí lo tenemos, totalmente a la rueda de Aramburu. Aramburu prácticamente le sirvió de sprinter a este corredor de lanzador, más bien. Y aquí abajo, atención, podemos ver el corredor del White Team Emirates, McNultin, Brandon McNultin. Vea lo que está totalmente lejos de los dos que están en punta. Además, ya estos dos corredores van totalmente lanzados. Increíble lo que hace Brandon McNultin. Aquí podemos ver, ya mírenlo por dónde va. Ya se les está acercando a estos dos corredores. Vemos también que Sonny Cole Braley ahí trata de igualar al corredor Aramburu. Lo iguala totalmente, le imprime más potencia. Ah, pero antes recordemos, ojo, que esta llegada tenía un repechito que se estaba convirtiendo en un repechote. Así es. Cosa que hacía más difícil el sprint para estos corredores. También te estamos invitando, atención, vamos a hacer una pausita aquí en las imágenes para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. O si prefieres, pues, seguirnos en Facebook. Bueno, seguimos con el remate de la etapa. Aquí está, ya en estos momentos, Sonny Cole Braley toma la punta del embalaje de este sprint. Y ya se dirige hacia la meta. Está listo para celebrar este corredor que se lleva esta victoria. Así es, se la lleva Sonny Cole Braley. Lo intentó Aramburu desde lejos, desde unos 400 metros aproximadamente. Pero el corredor del Varian Victorious es el vencedor en la etapa de hoy. Y aquí lo podemos ver, déjalo. Tremendo esfuerzo que hizo este corredor para alcanzar a Aramburu. Y para pasarlo y quedarse con la victoria en la etapa de hoy. Aquí está, tenemos la general de la etapa, Sonny Cole Braley. Ganador, 3 horas 56 minutos 36 segundos. En la segunda casilla entró Aramburu. Tercero para Brandon Magnuti. Cuarto, Jaspen Stigwer. Quinto para Wilco Kelderman. Sexto lugar para Clemente Venturini. Séptimo para Carlos Valverde. Octavo para Clemente Rousseau. Noveno para Tim Güellis. Y décimo, cerrando el top ten, Kasper Asgreen. Así es. Y también le damos un dato. Alejandro Valverde se metió en la posición número 11 en la etapa en el día de hoy. Este españolete. Y aquí tenemos, tenemos el líder, Lucas Postberger. Aquí está el líder celebrando nuevamente con su camiseta, vistiendo la camiseta de líder, Lucas Postberger. Y aquí le tenemos la general. Atención, que aquí tenemos los puestos de los colombianos que están. Primer lugar para Lucas Postberger. Segundo para Sonny Cole Braley. A dos segundos nada más. Tercero, Alex Aramburu. Bajó al corredor español. Lo bajó del Movistar. Lo bajó a Alejandro Valverde. Se encuentra a 18 segundos. Cuarto para Alejandro Valverde. A 20 segundos. Quinto lugar para Kasper Asgreen. A 23 segundos. Sexto, Pacher Kitten. A 24 segundos. Séptimo, Patrick Conrad. A 24 segundos. Bueno, ya este grupito que está por aquí. El octavo, el noveno, el décimo. Bueno, está a 24 segundos. El Geraint Thomas. Octavo. Van Wilder. Noveno. Cerrando el Totten está Steven Krasby. A 24 segunditos. Y atención, en la casilla 21. Nairo Quintana. A 24 segundos también. Y parece ser que Miguel Ángel López se ha quedado cortado un poco. Porque está en la casilla 32. Atención. A 32 segundos. Miguel Ángel López parece que tuvo un corte allí. No pudo entrar a los 24 segundos. Lo hizo a los 32. Bueno, está a los 32 segundos. Aquí en la general. Así que ya va perdiendo algunos segunditos importantes con Nairo Quintana. Atención, la etapa de mañana no te la puedes perder porque es la contrarreloj. Aquí, 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 en esta etapa se va a empezar a armar la general de los favoritos. Recordemos que por ahí está Geraint Thomas y otros corredores que son más rápidos que nuestros escaladores. Esperamos que Nairo Quintana y Miguel Ángel López en el día de mañana en la contrarreloj no pierdan mucho tiempo y que puedan recuperarlo en la alta montaña. Te estamos invitando, atención, a lo siguiente. Atención, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones o síguenos en Facebook. Así es, así es, suscríbete, activa la campanita de notificaciones o puedes seguirnos en Facebook. Nos vemos en la siguiente cita, en el próximo video, en el próximo resumen de la siguiente etapa. ¡Hasta la próxima!